Él me tira con una botella y me tira un par de puñalas, ¿me entiendes? Porque él era de un coro, que él se escribió en ese coro y ese coro lo enseñó a él a pelear. Cuando él abusa de mí, yo me quedo tranquilo y digo, ¿por qué que este tipo abusa de mí así? Llegó un punto de que al tipo lo dejamos por muerto, mi hermano. Yo mismo hasta me asusté, mi hermano. Pero en el momento yo no me asusté porque yo a él le di y cuando yo lo vi en el suelo, mi hermano, yo quería, tú me entiendes, por el abuso, porque el abuso no es bueno. Cuando caigo preso, que nosotros caemos preso porque yo le pagaba un par de pesos a un tipo para que me ubicara, el hermano mío una noche se para y se levanta y le dice, loco, pero hoy creo que tú todos los días vas a estar con esa cantaleta y esa palomería hablando encima de nosotros y uno sin poder dormir. Ya tú sabes, ahí todo el mundo se levantó porque nos estaban acechando. Esperando el momento. Claro, pero ya hubieran pagado ya, Luis, para matarnos ahí adentro. Hola, saludos, sean bienvenidos a una nueva entrega de este canal Luis Peralta TV. Invitándote como siempre que te suscribas al canal, que nos des un apoyo dándole al botón de me gusta y dejándonos aquí abajo un comentario. En el día de hoy estoy con un joven de aquí de Cambita, el cual tiene un testimonio que yo sé que puede servir para edificar muchos jóvenes. Él estuvo involucrado en el Bajo Mundo, estuvo preso y sé que tiene un testimonio súper interesante, que yo sé que a todos les va a gustar. Bueno, sin dar muchos detalles, hoy le voy a dar la bienvenida, hermano. Mi hermano, gracias primeramente por su invitación, primeramente, y por la oportunidad, mi hermano. Porque, a través de que me diste la oportunidad, tuve que hacerte un llamado vía primeramente lo que es las redes sociales. Y gracias a Dios que tú estás aquí. Yo, cuando te escribí, hermano, escucha esto. Cuando yo te escribí, yo dije, vamos a ver si es verdad que él me responde. Pero, yo puse el comentario, ¿me entiendes? No di que, como con la intención que tú, ¿me entiendes? Si no, para que lo lean, veo que tú me respondes. Digo, ahora sí. ¿Me entiendes? Porque yo entiendo que ustedes siempre están, lo que es, trabajando y en estos trabajos. Quizá la gente vea que tu trabajo, sean di que vaina, pero siempre están atareados. Cuando yo te escribo, que es del personaje, que el personaje decía que él era control, que él era esto. Escucha esto. No todo el mundo es control dentro de la cárcel. No todo el mundo dice, yo era control, yo era esto. ¿Por qué que tú no vas a controlar a 900 hombres? En una área. Para que la gente sepa, usted vio una entrevista fue en Facebook. Ajá. ¿Cierto? Entonces, de una persona que dijo que era control de aquí de San Cristóbal. Sí, que era control. Y usted tuvo vivencia con él. Yo no tuve de que vivencia, primeramente, de que con él así. Sino que, uno ve, ¿me entiendes? Porque cuando tú estás preso, y tú ves, ¿me entiendes? Tú sabes quién es quién, y tú sabes quién da... ¿Quién sí y quién no? ¿Me entiendes? Cuando yo veo eso, yo digo, Dios mío, pero... ¿Cómo que la gente dice que fulano era control, y que fulano era control, y que fulano era control? Más adelante, yo te voy a enseñar quién era el control. Yo quiero que empecemos la entrevista, primero, dando su nombre, que no le hemos dado. Sí. ¿Y de dónde viene usted? Yo vengo, primeramente, del barrio Jeringa. Mi nombre es Luis David, ¿me entiendes? Ariel Matón, me decían El Matón, ¿me entiendes? Porque, en verdad, uno andaba muy caliente. Pero no era que uno andaba haciendo daño, ni tampoco haciendo abuso. ¿Me entiendes? Porque los abusos no son buenos. Yo vengo del barrio Jeringa. El barrio Jeringa, yo me crié bajo un perfil, mi hermano, un perfil maligno, ¿me entiendes? El papá mío era de allá, de Jeringa, y el tío mío también, mi abuela, ¿tú me entiendes? Yo me crié allá desde los cinco años. Pero yo me crié, primeramente, en Jeringa, bajo un perfil maligno, un perfil diabólico, satánico. ¿Me entiendes? Porque no es todo el mundo que tiene, primeramente, lo que es el voltaje para vivir en Jeringa. Para que la gente sepa, Jeringa es uno de los barrios más calientes de San Cristóbal. Vamos a decir, ¿está entre los dos barrios más calientes o estaba en esos tiempos? Todavía es caliente, pero no igual que antes. Sí, no, para el nivel que tenía antes. Sí, porque el nivel que tenía antes, a mí me mataban lo que era la gente en los pies. De ahí a ahí me lo mataban, ¿me entiendes? Y no pasaba nada cuando se mataba a la gente, ¿me entiendes? Los puntos de droga estaban ahí mismos, arriba uno vivía. Al final de que uno ni siquiera dormía por la catástrofe y lo que era la nébula que se vivía. Pero el sistema era que los viejos que estaban ahí, primeramente, ellos apoyaban eso, ¿me entiendes? Y por eso hubo mucha muerte en Jeringa. Cuando te hablo de muerte, mi hermano, fue que yo lo vivía en carne propia eso. Tú le hiciste una entrevista a un pana mío, que ese es un pana mío, ¿me entiendes? Es un pana mío, le llaman Monono. Monono te dijo muchas cosas que fueron verdad, mi hermano, ¿me entiendes? Monono andaba con un tío mío que le llaman Robert, que él te lo mencionó primeramente en lo que fue en la entrevista. ¿Me entiendes? Él andaba con él, andaba con el difunto Gacho, ellos tres, ¿me entiendes? El difunto Jiquijiqui. Yo crecí con ellos, yo veía lo que ellos hacían. ¿Me entiendes? Y yo me fui criando y yo fui viendo lo que era primeramente lo que ellos hacían. ¿Me entiendes? Y es un error en la persona. Es un error en uno que a veces uno se cría en ese ámbito. Entonces las familias dejen que uno se cría en ese ámbito, porque eso arrastra lo que es una herencia hacia uno. En ese momento, ¿qué usted veía y quiénes controlaban el barrio en ese momento? ¿Qué usted veía, qué ellos hacían? En ese momento, el difunto Algeni. Monono, el difunto Algeni, el tío mío Robert, Gacho, Jiquijiqui, uno que le llaman el Charlie. Ellos eran los que primeramente lo que andaban era haciendo lo que eran pilas de diablura y pilas de palomería en la calle. ¿Me entiendes? Te digo, te hablo de palomería porque uno piensa que cuando uno está haciendo todas esas cosas, uno piensa que uno lo está haciendo de bacanería. Yo veía como el tío mío usaba la droga ahí en el cuarto. Yo veía como el tío mío traía la pitola ahí en el cuarto. Y yo mismo agarraba la pitola y la sobaba y hacía de todo con la pitola. Y él mismo me la daba a guardar. Aguárdame eso. ¿Me entiendes? En el ámbito de que cuando yo caigo preso, yo fue un problema que tuve con un pana que abusó de mí. Anteriormente te dije a ti que el abuso no es bueno. ¿Me entiendes? El pana no sabía de dónde yo venía. ¿Me entiendes? Cuando él abusa de mí, él me da con una botella. Él me tira con una botella y me tira un par de puñalas. ¿Me entiendes? Porque él era de un coro que él se escribió en ese coro y ese coro lo enseñó a él a pelear. ¿Tú me entiendes? Cuando él abusa de mí, yo me quedo tranquilo y digo, ¿por qué este tipo abusa de mí así? Pero llega un momento en el hombre que por más que tú seas tranquilo, el brillo de hombre sale. ¿Me entiendes? Y si tú no tienes una persona primeramente ahí en ese ámbito de que te aconseje, ¿me entiendes? Porque la ira fácilmente es lo que te llega primeramente a lo que es a tú cometer muchos errores. ¿Me entiendes? Tú cometer muchos errores. Yo tenía mi combo. ¿Me entiendes? Como te dije, mi tío tenía mi combo. Yo crecí con esa creencia de que yo también tenía que tener mi combo. Yo armo mi combo. Cuando yo llego al patio, a mi casa, yo estoy agolpeado porque estoy desarmado. ¿Me entiendes? Digo, pues yo no me puedo quedar así. Yo tengo un hermano mío, un hermano mío ahora mismo está en los ámbitos de la droga. ¿Tú me entiendes? Pero Dios lo va a libertad de ahí. Que yo sé que Dios algún día lo va a libertad de ahí. El hermano mío me ve y me dice, ¿qué es lo que? Digo, no, tuve este problema así, 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 así. Porque oye lo que pasa con el tigreaje. A mi entender. Yo no puedo decir que tú vengas, que tú me des a mí. ¿Me entiendes? Sin yo, y viene el hermano mío a decirme a mí, que fulano, esto es esto y esto. Sin yo explicarte. Yo tengo que explicarte cómo fue que sucedió la cosa para entonces actuar. ¿Me entiendes? Y hay muchos abusadores que actúan sin preguntar. Entonces a veces se meten en problemas sin saber qué es lo que va a traer las consecuencias. El hermano mío me ve, Luis, y cuando él me ve me dicen, vamos a hacer esto y esto. Yo vengo y me almo, él viene y se arma. Yo tengo tres hermanos más. ¿Me entiendes? También vienen y se arman. Y otro panita mío también, que le llaman el mocho, viene y se arma también. Nos hermanos todos, cogemos para allá, pelea para allá. ¿Cuando ustedes se armaron era con machete y cuchillo? Con machete. Ok. Nosotros teníamos más armas, tú me entiendes. Pero que hay situaciones que no es para pelear con esa arma. Ok. Hay situaciones que es para pelear con cuchillo. Yo le digo al hermano mío, y le digo, déjame pelear con él. ¿Me entiendes? A ver qué es lo que es con él. Porque el sistema de nosotros era que si le daban a uno, uno tenía que salir con el combo a pelear. ¿Me entiendes? Ese era el coro de nosotros, de verdad. Cuando yo me bajo con él, yo no estoy buscando el tipo. Y me bajo con él a pelear. Cuando yo me bajo con él a pelear, él se me va arriba. Porque él tenía un machete y cuchillo, yo tenía un machete. El machete pesaba demasiado. Y eso es una ventaja que tiene el tigre. ¿En qué? Machete y cuchillo. Con el machete y cuchillo tú fácilmente te mueves más rápido. Con un machete. Cuando tú vienes a tirar fácilmente, ya te tienen más de cinco puñaladas. ¿Me entiendes? Pero en ese momento yo cogí eso por la ira. Llegó un punto de que al tipo lo dejamos por muerto, mi hermano. Lo dejamos por muerto. El tipo, yo mismo hasta me asusté, mi hermano. Pero en el momento yo no me asusté porque yo a él le di. Y cuando yo lo vi en el suelo, mi hermano, yo quería. Tú me entiendes por el abuso. Porque el abuso no es bueno. ¿Me entiendes? El abuso no es bueno. Está bien, lo dejamos por muerto. Andaba el combo de ellos buscándome, tú sabes. Yo ando huyendo todavía. Lo que estoy esperando es que se calme la cosa. Hermano mío se va a huir. Todo el mundo se va a huir. Ya tú sabes, nos dispersamos todo el mundo. El hermano mío se va para un lado, lejos. Yo voy para ese lado también. Cojo para ese lado los par de días. Tú me entiendes, no estamos en contacto. Y llega uno del combo de él. Lo veo. Los ayer lo acabaré ese. Y le dije, Luis, que lo que es, fulano. Tú dices que no me andaba buscando también. Porque así era que yo los hallaba y los agarraba. ¿Me entiendes? Ellos sabían donde se metían los tigres. El tigre cuando está en vicio de droga, tú sabes dónde tú lo vas allá. Porque la droga es cobarde el hombre. Por eso es que hay que meter droga un palomo. ¿Me entiendes? Que usa droga un palomo. Eso lo aprendí yo del control de verdad. De allá, de la cárcel. Pero llegó un momento que estaba también, tú me entiendes, bajo el efecto de la droga. Porque no me puedo venir aquí, ni que sentarme aquí a justificarme. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque cuando el diablo agarra a la persona, se mete primeramente en lo que es la mente de la persona. Domina la mente de la persona. Cuando tú no conoces de la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Porque la palabra de Dios, primeramente, es lo que te edifica, lo que te hace entender a ti, que lo que tú estás haciendo no es ilícito, hermano. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? En la cárcel, cuando llego a la cárcel, ellos hubieran hablado con el que me... Con el que me recibió. Pero la situación cuando te encontró al pana, ¿no se enfrentó a él? No, él me dijo que no, que no, que él no me estaba buscando, que esto. El hermano mío le tiró una toalla porque el hermano mío, ellos eran panas. ¿Me entiendes? Que ellos eran panas y yo les dije, te vas a salvar por eso. Porque yo era más acelerado que mi hermano. ¿Me entiendes? En el momento ya de que ya yo pasé ese sistema, yo era más acelerado que él, pero él, cuando los panas que él tenía, y él le tiraba todo, yo lo soltaba en banda porque él era mi hermano y ya le habló conmigo. ¿Me entiendes? Cuando caigo preso, que nosotros caemos preso porque yo le pagaron un par de pesos a un tipo para que me ubicara, a mí me vendieron en realidad para que yo caiga preso. Cuando caigo preso, a mí me recibe uno que le llaman Boca. Ese era el control de verdad. Allá, en la cárcel, con uno que le llaman Jorgito. ¿Me entiendes? Que es de Jeringa también. Boca también es de Jeringa también. ¿Me entiendes? Cuando él me recibe, yo le digo, Jorgito. Él me dice, él está allí. Pero yo estoy esperando, tú me entiendes, porque ya me habían dado una noticia que a mí me estaban esperando para matarme ya. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, yo estoy desarmado, porque cuando yo llego aquí a la cárcel, me desarman de una vez. Hay personas que dicen que a mí me pasaron esto, a ustedes no le pasaron nada. Porque cuando usted llega ahí adentro, hermano, primeramente, la persona que está ahí, los agentes que están ahí, te revisan hasta el hoyo del fuyín, hermano. Esa gente te quitan todo. Y para el colmo, ellos mismos te dan tu fuetazo ahí mismo. Porque que ya eso está hablado. Ahora, ya cuando tú entras a casa de guardia, que va pasando por la puerta, si tú no tienes una persona que te reciba de verdad, tigre de verdad, fácilmente, tú lo que vas a coger, lucha. ¿Me entiendes? Cuando él me recibe, yo hablo con Jolito, le digo a Boca, Boca, Jolito, ya yo hablé con él, pero ya yo había hablado, ya yo había hablado con un panita mío, tú me entiendes, que es hijo de él, que le llaman güey, le digo, para que él me reciba. Él me mandó a recibir a un chamaquito que ahora mismo está preso, que ya va para afuera. Ellos me reciben. Con el que yo hubieran hablado para dame a mí, con el que yo hubieran hablado para dame a mí, yo estoy en la celda 6. Esa fue mi primera celda. Eso aquí en Najayo. Aquí en Najayo. Mi primera celda, con el hermano mío, el hermano mío es demasiado bruto, yo soy muy inteligente, ¿me entiendes? Cuando ellos me reciben, él me manda a buscar con el que yo hubieran hablado para dame. Yo cuando lo veo, él me dice, ¿qué es lo que es, Frank? ¿Qué es lo que es? Yo estoy dispuesto a todo, en realidad, porque ya ellos hubieran hablado con él, pero yo no sabía cuál era la mente de él, ¿me entiendes? Y el que sabía era él, de verdad. ¿Cuál es mi cámara? Esa. Escuchen, los presos. Chucky, el muñeco diabólico, que ustedes saben quiénes son. ¿Quién es él? Chucky, el muñeco diabólico. El otro nombre lo voy a dejar, pero ustedes saben quiénes son. ¿Quién es él? ¿Me entiendes? Que ese era el que sabía de verdad. Por eso hay personas que dicen, no, que yo controlaba, pero ¿y cómo hará que tú controlabas? Porque cuando tú vas a pelear primeramente, y se va a armar un motín dentro de la cárcel, el jefe que jala, jala los 90 hombres que están ahí. Porque él es que sabe de esos 90 hombres que están ahí. ¿Me entiendes? No digas que tú controlabas, porque cada celda tiene 90 hombres, y 80, 85 hombres, cada celda. ¿Tú me entiendes? Entonces tú no puedes venir y decir que tú controlabas. Ahora el que controla arriba, en lo que es la Sancrito Vero, es el representante de los Sancrito Vero. Hay que hablar con él. ¿Me entiendes? No digas que tú controlabas. Digo que en ese tiempo, sí se abusaba demasiado. Y él me decía, mi fulano, yo no acepto abuso aquí. Porque por eso es que todo el mundo me quiere. Porque yo no acepto abuso aquí. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Cuando yo caigo preso, yo veo a ese personaje allá. Por lo que yo te comenté. Pero él estaba haciendo, era su cárcel. Él no estaba buscando problemas ni nada de eso. Sí, hubo momentos que él tuvo que enfrentarse a un par de gente, tú me entiendes. Pero no es que tú vas a controlar los veteranos enteros. Porque hay gente más psicópata psicópata. Que tú. Luis, hay personas allá adentro, tigres de verdad. Que ellos te cansan peleando. Tú puedes ser más tigre que sea. Ellos te cansan peleando, mi hermano. Tú te cansas de tirar el puñalá y ellos, normal. Porque ya tienen un tren de pelea que ya ellos se criaron dentro de la cárcel y saben cómo se mueve la cárcel. Cuando yo llego, yo no sé de la cárcel. ¿Me entiendes? Cuando él me dice a mi fulano, mira, hey, yo, yo no te voy a hacer, no te voy a hacer nada porque tú eres en verdad hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano. ¿Me entiendes? Él sabía mi trayectoria de donde yo venía. ¿Me entiendes? Él sabía mi trayectoria de donde yo venía. Ahora, cuando él me dice eso, él me dice, yo no me alegro que tú no lo mataste. Porque el tipo que me había dado a mí en el abuso, primeramente, él le había hecho un malo coro y él mismo lo enseñó a pelear. ¿Me entiendes? Hay tigre ahí adentro, Luis, que te enseñan a pelear que tú no sabes. Hay pilas de puntos que te pueden dar fácilmente que tú puedes soltar el cuchillo. ¿Me entiendes? Y él me enseñó mucho truco ahí adentro, que yo no sabía. Aquí yo pensé que él era un psicópata. Pero allá fue la verdadera escuela. Allá fue la verdadera escuela. Yo no sabía nada cuando yo llegué ahí adentro. ¿Me entiendes? Comenzaron los presos. Tú me entiendes, a verme, a verme, a verme. Porque cuando tú llegas preso nuevo, ¿sabes lo que hacen? Ellos te miren el pulso a ver qué es lo que. A ver si es verdad. Cuando tú eres callado, va a ir que ellos te miden el pulso de verdad. A ver cuál es tu hombría. ¿Me entiendes? A ver cuál es tu actitud, cómo tú te mueves, cuál es el tren de pelea tuyo. ¿Me entiendes? Él me enseñó a mí. Yo tuve muchos conflictos allá adentro por mi hermano, yo mismo también. ¿Me entiendes? Porque cuando tú estás allá adentro, ahí es que tú sabes quién es quién de verdad. ¿Usted se acuerda de la primera pelea que tuvo? La primera pelea mía fue con un con un jainero por el hermano menos. Le llaman Montorrata. Él tenía su combo allá adentro. Nosotros llegamos, pero nosotros primeramente no sabíamos cómo era que nos íbamos a defender. ¿Me entiendes? Se llama Montorrata. Lo primero fue que yo hice, conseguí un gilet. ¿Me entiendes? Porque el gilet era para de adentro de verdad. Pero yo comienzo a hacer un curso primeramente de balbero. Al balbero allá adentro fácilmente le tienen más miedo con tigres porque tú no sabes el día que tú te lo vas a recortar y le puedes pasar el gilet por la garganta. ¿Me entiendes? La primera pelea mía fue con ese tipo con Montorrata. Yo lo recortaba a él pero él no sabía que el chamaquito era hermano mío. ¿Me entiendes? Porque yo me movía, tú eres hermano mío, tú estabas en otro lado y yo en mi lado. ¿Me entiendes? Pero éramos hermano de que se pasa contigo como pelea. Ese tipo primeramente él comienza a hablar por teléfono encima de nosotros nosotros presos nuevos viniendo de aquí de la fortaleza con pilas de mala noche. Ya tú sabes. Digo ahora sí es verdad. Ahora el tipo este tipo le ha dado para nosotros hablar todos los días de noche pero que yo estoy oyendo que ellos son malocoritas que tienen un combo. de Jainero ahí las seis. ¿Tú me entiendes? Cuando el hermano mío una noche se para y se levanta y le dice loco pero creo que tú todos los días vas a estar con esa cantaleta y esa palomería hablando encima de nosotros y uno sin poder dormir. Ya tú sabes ahí tú el mundo se levantó porque nos estaban acechando. Esperando el momento. Claro. ya hubieran pagado ya Luis para matarnos allá adentro pero la misericordia de Dios no cubrió mi hermano porque era un combo nosotros no estábamos desarmados ¿me entiendes? Estábamos desarmados sin nada con gilet ellos con gente con barra allá adentro ya con pila de tiempo y cinco cinco y seis días cinco y seis años y nosotros con cinco y seis días y esa gente con 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 barra ahí esa gente no le importa que tú le des un gilesazo esa gente cuando ellos te agarran entro te voy a matarte que van asegúrate pero yo inteligentemente yo sé que lo que digo loco ese tipo hermano mío y tú todos los días todos los días todos los días que es lo que pasa pero que ya hasta el coro de él ya hubiera jalado ¿me entiendes? nosotros estamos desarmados el hermano mío bruto él no le para nada porque él es lo que está pasando un proceso primera vez que cae preso ¿me entiendes? lo que te estoy diciendo allá hay un tipo que le llaman el toro que ahora es cristiano él él aquí de Gambita él suenó mucho aquí y él fue él era que no agarraba la ropa y la vaina porque cuando tú no tienes ya nada manito hasta la ropa te roban te roban primeramente lo que es la pata de dientes te roban los cepillos uno tiene que bañarse allá con los cepillos encima de uno y los jabones encima de uno y echase agua oye echase agua hasta picándote mi hermano los ojos entonces a veces yo veo personas que dicen no que yo era esto que tú no era nada mi hermano porque que oye lo que pasa cuando tú llegas a entrar a la cárcel tú vas a pasar un centro ahora después ya cuando tú te asocias primeramente con lo que saben de verdad ahí tú puedes decir yo hacía esto con fulano porque allá adentro hay personas que tienen de 15 y 30 años ¿me entiendes? que tú no vas a venir de la calle de que hacerle 3 meses 4 meses de que tú vas a controlar ¿me entiendes? entonces a veces yo veo entrevistas que en verdad hay personas que dicen la verdad y hay personas que no ¿me entiendes? esto está para tú hablar la verdad el segundo pleito mío fue con uno que le llaman satana oye como que se llama él ¿pero llegaron a cortarse o bajarse o se quedó ahí? porque ya yo había metido para entonces había otro combo de nosotros que estaba para allá ¿me entiendes? los muchachos los mataron en estos días y no me gustaría mentir el nombre ahora porque eso está en proceso todavía ellos se metió para ahí y se quedó ahí pero había uno que le llaman cachafá también que era malocorita que yo lo recortaba pero que él era malocorita Luis y ellos todos estaban acechándolo está bien escucha esto satana yo me levanto todos los días por la mañana y cojo mi agua porque allá hay proceso de agua hay proceso que tú tienes que bañarte con dos fundas de agua jabónate con una y con dos quítate todo oye con dos con tres fundas de agua nada más ¿me entiendes? cuando él me ve porque él ve que yo me busco un par de pesos ya yo hubiera hecho mi curso y de todo ¿me entiendes? yo aquí no voy a ranear yo vivía con un tipo que le llaman Gonzalo allá en la celda 3 después me pasan para la celda 3 por ese mismo pleito ¿tú me entiendes? él me dice loco tú no vas a coger agua yo como pasivo todo el tiempo pero inteligente ¿me entiendes? porque el que está en la cárcel y el inteligente sobrevive pero si tú estás en la cárcel y eres bruto y tú no sobrevives fácilmente te matan rápido hay tigres que te dan por las gargantas rápido hay tigres que se computan dentro de su celda ¿me entiendes? dentro de su goleta entre 5 y 6 para ti y tú no sabes nada ¿me entiendes? él vivía con uno que le llaman pollo que lo envenenan allá ¿me entiendes? que era el representante de la 3 pero lo envenenaron ¿me entiendes? porque le roncó a la vida también uno que le llamaban colvejo también lo mataron también ¿me entiendes? cuando él me dice tú no vas a coger agua aquí yo le dije a él oye me quieres robar mi turno y de todo yo levantándome temprano a coger mi agua a bañarme tú sabes le digo como que yo no voy a coger agua y eso me dice usted no va a coger agua y dije yo y ya porque él vive con el representante ¿me entiendes? digo porque tú lo dices bueno vamos a ver entonces yo así pasivamente como te estoy diciendo así mismo le digo bueno vamos a ver yo después antes de anteriormente ya yo hubiera mangado primeramente con un cuchillito de mesa esos cuchillitos de mesa no los amueran entonces esos cuchillitos de mesa no se doblan digo vamos a ver entonces cuando él quiso ya de que ya yo hubiera jalao y estaba encima de él que él hacía él hacía coro conmigo lo que pasa que lo hubieran computado a él ¿me entiendes? ya lo hubieran computado como para que para ver que lo que conmigo entonces el coro de él jala y empaquetaron a mí a mi hermano a mí mismo tú no oyes que uno viene pasando desde celda en celda con enemiguito sin uno saber por qué era pero yo mismo sabía por qué era era que venía el sistema ¿me entiendes? el sistema venía era por el problema que yo tuve aquí fuera ¿me entiendes? porque tú sabes cómo son los presos que por 5 y 6 mil pesos te matan preso preso 5 y 6 mil pesos te matan no van de ahí al mandí que supuestamente un motín un motincito y te matan ahí si tú roncas uno no dormía mi hermano ahí ¿me entiendes? uno no dormía cuando yo y él no fuimos a bajar ya se hubiera metido ¿me entiendes? ya se hubiera metido lo que era el coro de él y el coro mío ¿me entiendes? pero el coro mío era demasiado fuerte porque con el que yo vivía era un psicópata y de que se hablaba de ese tipo y adentro todo el mundo pasivo ¿me entiendes? oye como que le decían a ese tipo Chucky el muñeco diabólico ¿me entiendes? que es lo que mi patrón ya que a mí cuando a mí me veían que yo andaba con él las mujeres mías me las respetaban manito los presos no respetan mujeres de nadie los presos tú andas con la mujer tuya y vas caminando con la mujer tuya y yo te la enamoran de lo que sea de una vez te la enamoran y hay presos que son chucky blanquitos tú sabes y no le paran a eso hay presos que te cogen la mujer y luego te dan problemas pero como yo andaba con ese tipo ¿me entiendes? a mí me las respetaban él mismo me decía tranquilo que tu mujer aquí nadie manito entonces él hacía coro con la hermana mía ¿me entiendes? entonces ya yo primeramente estaba respaldado por él y estaba respaldado primeramente lo que era por el combo de él tú no oyes cuando ese tipo jalaba para pelear que decían fulano va a pelear de hacerle entera salía a pelear con él es el respeto que tú te ganas dentro de la cárcel el respeto no se gana dentro de la cárcel tú abusando de nadie hermanito llegó un momento que se le tiró quizá algún combo ya haciéndole el frente por esa situación como usted dice que le estaban pagando para matarlo quizá hubo alguien que se le tiró para eso para regalo para regalarme a mí si por esa situación porque le pagaron hubo uno que le llamaban papito y uno que le llamaban Pablo que vivía en la celda en la celda 3 y ellos estaban computados Pablo él era del coro de los Dani Beretta de allá de Villa ¿me entiendes? él al verme pasivo tú me entiendes pero él le daba para el hermano mío ¿me entiendes? él le daba para el hermano mío el hermano mío un muchacho con la cara dura bruto ¿me entiendes? entonces hay algo que el diablo hace el diablo hace algo que él primeramente él pone lo que es un aborrecimiento entre los presos hacia ti ¿me entiendes? y si tú no entiendes si no eres inteligente fácilmente tú fracasas los demás están ahí adentro papito es pájaro pero papito es un psicópata maniático de verdad ha bajado con los cuchillos yo lo hubiera investigado él le daba para mí que yo me veo bien que yo esto yo comienzo a investigar con unos panitas míos que le llaman Ariel digo Ariel pero es que es lo que dice que es mi hermano que todo el tiempo míralo como él le da para mí yo cansado de decirle a él que yo no estoy en eso él me dice muchacho el tipo es un psicópata el tipo se abaja yo me armo ¿me entiendes? porque por más que tú seas psicópata y sea un maniático yo no me voy a dejar matar de ti ¿me entiendes? como hay personas que le abren los brazos y que no mentira yo no me voy a dejar matar de ti mi hermano yo le digo papito dame banda porque tú no me conoces y tú el que está aquí está por un hecho ¿me entiendes? tú el que está preso está por un hecho hermano sea de muerte sea de robo sea de atranco sea de como sea pero está por un hecho y le digo papito dame banda porque tú no sabes quién yo soy él lo coge pasivo ¿me entiendes? porque él tiene su combo de los veteranos él tiene su combo de los veteranos ¿me entiendes? y yo bajaba para los veteranos así un coro con un panita mío y él me daba vitillas ¿me entiendes? tú sabes como son los pájaros los pájaros cuando se le dan para ti ¿me entiendes? no importa y hay pájaros guapos digo dime papito ¿qué es lo que vamos a hacer? porque tú tienes que darme banda por esa área tú y yo podemos ser pana oye en respeto ¿me entiendes? porque ya yo ya me habían dado luz de quién era él pues yo no podía de él ojalá porque peleemos porque yo no sé el tren de pelea tuyo y él andaba primeramente lo que era pasivo como un loco el loco de la cárcel pero era un psicópata y ya ya me habían dado me habían puesto claro y si te descuidado fácilmente te bregaba me bregaba pero yo no dormía ¿me entiendes? yo no dormía yo primeramente paraba primeramente lo que era en mi lado tranquilo pero no dormía el que me buscaba ven fulano para que me recorte lo recortaba y me buscaba y me pidió tres pesos que no era que tampoco andaba pidiendole a nadie sino que yo me buscaba y me pidió tres pesos porque yo mandé a buscar un abejón de aquí el que con el que yo vivía que yo te digo Chucky el muñeco diabólico él me compró el abejón y me compró todo la bata y todo para que yo trabajara allá adentro y yo le diera a él de lo que yo hiciera y me quedara con lo otro está bien yo hablo con él y le digo fulano fulano yo voy a pelear con fulano porque fulano me tiene en su sobra yo lo consultaba con él ¿me entiende? yo lo consultaba con él porque porque él era el que sabía de verdad y él era el que me ponía claro quién era de verdad ¿me entiende? y él me decía no tranquilo suelta eso yo voy a hablar con él ¿me entiende? porque nosotros cuando no sabemos primeramente de lo que se mueve dentro de la cárcel nosotros tenemos un brío que nosotros no sabemos y fracasamos rápido ¿me entiende? nosotros los jóvenes los jóvenes primeramente tienen un brío que creen como que se van a llevar el mundo por delante ¿me entiende? y no es así hermano tú no te vas a llevar el mundo por delante el mundo está ahí la calle está ahí ahora tú eres que sabes tú eres que sabes cómo va a sobrevivir ¿me entiende? está bien él habla con él le dice ¿qué es lo que te pasa con el cuñado mío? dale banda al cuñado mío porque yo lo que él estaba haciendo él estaba ya está buscándome comida porque él tenía acceso a entrar al comedor y de todo no era que estaba frío ya y cocinaba y de todo y me hacía la diligencia de que para que yo comiera rápido porque yo estaba oscuro de él esos son códigos que usan los tigres después que tú le coges esa comida ven a pagar ahora ¿me entiende? ven a pagar pero que yo no andaba en esa vuelta porque nadie iba a hacer cocote conmigo yo andaba con los míos usted iba a hacer diligencia conmigo fácilmente tenía que matarme en el terreno y él le dijo yo voy a hablar con él le digo ven acá y lo llamó dígame patrón ¿qué es lo que te pasa con el cuñado mío? dame levanta el cuñado mío ¿me entiende? dame de banda el cuñado mío él es cuñado mío y si yo oigo de que tú esto, esto y esto entonces ya tú sabes el tipo me dio banda porque es que ellos tienen su combo manito cuando una persona tiene su combo tú no puedes venir y decirle que yo controlaba a fulano porque el fulano tiene su combo de 5 y de 6 de 7 y de 8 que jalan por ellos y de malocorro entonces cuando ellos jalan para pelear con una persona entonces para buscar cámara cuando yo caí el grupo de los chonchones estaban ahí allá de la capital los mellos también estaban ahí ¿me entiende? gente que le daban su gilesazo a los tigres de verdad sin saber sin tú una madre y que fulano ya el chonchones estaban ahí mismo y esos chonchones se hicieron pan amigos y todo ¿me entiende? porque era que ya yo daba unos cortes bacanos y no todo el mundo recortaba como yo recortaba allá ¿me entiende? al final de que el tipo me dio banda y cuando él me daba entonces se fue ya lo que me saludaba oye fulano ¿me entiende? dejó su espíritu de parajería conmigo ¿me entiende? porque en verdad en verdad allá hay pilas de tigres mi hermano que son guapos de verdad no es que tú vas a adivinar con ellos es que son guapos de verdad que ellos en abajarse con 2, 3, 5 no van de ahí ¿me entiende? por eso hay gente que yo hacía un motín ¿cómo tú haces los motín? explícame a ver ¿cómo que tú haces los motín? los motines se arman primeramente a través sin tú planearlos ¿me entiende? si se está vendiendo droga en una celda y se está vendiendo droga en otra celda y la otra celda está vendiendo más que la otra ¿qué es lo que van a hacer? a tirar para adelante esa celda ¿me entiende? ¿y qué es lo que va a hacer esa celda? no, vamos vamos a pelear con aquella celda ya aquella celda y aquella celda ya están planeando para pelear pero no se sabe en el momento que se van a bajar de verdad ¿me entiende lo que te estoy diciendo? hubo una mañana el que te digo que controlaba de verdad que era Boca Angelito se fue dejó a Boca Chuqui el muñeco diabólico era el que sabía y le dijo a él ¿qué dice usted? oye él era el que ponía a los representantes ¿me entiende? no diga que venía otra gente que me puse yo mentira ¿él era el que lo ponía? él era el que ponía a los representantes le decía mira usted se va a quedar aquí cualquier cosa démela a mí ¿me entiende? ese tipo fue tantal una vez que le robaron un jabón que se iba a bañar escucha esto cuando le roban el jabón él manga la llave del agua de donde baja el agua para uno bañarse del baño y se la quita al representante a uno que le llaman Fauto y Boca que estaba ahí era de los dos representantes y le dice a Fauto pásame primeramente lo que es la llave aquí nadie se va a bañar hasta que no aparezca el jabón no se bañó nadie nada más se bañó el que tenía su agua en su cubeta para que tú tenga una idea me lo agarra ahí ¿me entiende? nos bañamos lo que nada más estaban ahí lo que tenían su agua en su cubeta y él se bañó pero nadie podía decir yo tengo ese jabón porque el que decía que tiene ese jabón fácilmente lo acotaba y le daba su palo y lo sacaba de la celda también y lo abobiaba también ¿me entiende? porque hay presos que no te respetan pero ellos como que ellos no te respetan ellos te respetan a la clara ¿me entiende? y en condiado no te respetan en condiado lo que te tienen en edema demagogia loco por matarte pero no pueden llegarte porque saben que tú eres un bobo en verdad abajado ¿me entiende? entonces hay presos que te tienen demagogia pero callado ¿me entiende? como aquí un tigre que lo mata hace rato que tienen que matarlo pero por delante ¿qué es mi hermano Luis? ¿me entiende? por eso me mantengo solo yo en mi área ¿me entiende? este proceso que estoy en silla de ruedas fue por llevarme de un pana ¿me entiende? y ese tiro primeramente me da derecho el tiro me da derecho me desbarata el corazón con todo ¿me entiende? porque aquí que está el corazón y si tú te fijas aquí el tiro es aquí que está ¿me entiende? me desbarata el corazón con todo me explota entonces el tiro ¿tú sabes lo que hizo? se debió por aquí o sea Dios debió ese tiro ¿me entiende? Dios debió ese tiro mira te voy a enseñar mira 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 ponla por aquí chequea perdón mira Dios debió ese tiro ahí hay que te voy a enseñar